Música Juan Pablo Zorrilla es nuestro neurólogo, ya lo hemos adoptado y nos va a explicar un poquito de qué se trata esto de la neuroplasticidad y esto de la memoria por qué es tan necesario que tengamos en cuenta algunos parámetros a la hora de que transcurre nuestra vida porque quizás a medida que va pasando el tiempo va costando un poquito más esto de acordarse de las cosas Personalmente noto que pierdo la memoria en algunos momentos en lo que se refiere a nombre de la persona amiga, familiares, conocido y bueno, en ese aspecto sí noto la pérdida de memoria Bueno, mi nombre es Maximiliano y lo que siempre me olvido es ser, o ser un largo Hola, soy Alicia y en el momento que yo creo que pierdo la memoria o por ahí me parece es cuando voy en el auto, va manejando a mi marido y por ahí no me ubico por donde voy no me pasa así cuando voy manejando el auto Bueno, hola, soy Juan Pablo Zorrilla, neurólogo del servicio de neurología de IMAC y bueno, la idea era hablar un poquito de lo que es la pérdida de memoria me parece importante, digamos, no entrar en el tipo de memorias que hay, que hay muchísimas sino, digamos, hoy en día es una consulta muy frecuente o sea, se quejan de pérdida de memoria no solamente pacientes adultos sino cada vez vemos pacientes más jóvenes Entonces yo creo que un punto importante a recalcar es cuando me debería preocupar el tema de que me olvido ciertas cosas Los olvidos son frecuentes y tienen que ver mucho con un tema de atención Esto es muy importante porque un diagnóstico diferencial muy importante es la depresión Un paciente con depresión se va a quejar de pérdida de memoria y en realidad lo que dice es que tiene una falla en la concentración o en la atención de las órdenes Eso es muy importante y eso se puede evaluar Digamos, nosotros utilizamos lo que se llama evaluaciones neurocognitivas y hay muchos test y cada test va a determinar qué tipo de pérdida de memoria tiene el paciente y sobre todo esto es una falla de atención El tema del cerebro funciona igual que cualquier parte del organismo Entonces nosotros a medida que vamos cumpliendo cierta cantidad de años uno va dejando de hacer ciertas cosas y lo va dejando de utilizar Ese entrenamiento diario influye en perder un poco quizás más rápido la memoria que en otras cosas Ahí sí tiene que ver el tema de la plasticidad neuronal ¿Por qué? La plasticidad neuronal ¿qué significa? Es la capacidad que tienen ciertas neuronas de hacer el trabajo de otra Entonces los niños, eso se ve que la plasticidad y nosotros lo vemos a diario A veces un chiquito aprende a caminar en un año, se sienta, salta El aprendizaje que tiene ese cerebro día a día es, digamos, enorme Con la edad nosotros vamos perdiendo Por eso no estudiamos de anciano y estudiamos de niño El tema es que nosotros al tener una vida muy activa Nosotros vamos dejando de hacer ciertas cosas y más con la tecnología que nos automatizamos Entonces no usamos calculadora y cada vez usamos menos el cerebro Trabajamos más y usamos menos el cerebro Dormimos menos, entonces eso sí influye negativamente Una cosa muy importante que decía ¿Cómo nosotros nos ejercitamos? Para ejercitar el cerebro hay que hacer cosas distintas Lo más común de recomendar es aprender un idioma Aprender un idioma conlleva a... Que es totalmente distinto a lo que nosotros hacemos Tanto la gramática como la expresión, el hablar Es una actividad muy importante Mi nombre es Carolina Noto en que pierdo la memoria En las cosas malas Olvido las cosas malas Yo siempre me olvido el cargador de hacer la mica Un día me pasó Que me mandaron hacer una diligencia al banco macro Una transferencia de dinero Y me olvidé el número de la cuenta corriente Yo siempre me olvido de cerrar el auto y lo dejo abierto Hola, mi nombre es Noelia Rigo Tengo 27 años Y constantemente me pasa de que pierdo las llaves 20 minutos antes de entrar a casa para salir Cuando llego Todo el tiempo pierdo las llaves Yo creo que es importante que le pueda quedar a la gente Es que cuando uno se debería preocupar Digamos, nos olvidamos todos ciertas cosas en determinados momentos Ya sean por estas situaciones que hablábamos Entonces, cuando la queja de memoria Implica alguna pérdida de función en la actividad normal Entonces uno siempre le pregunta ¿En tu trabajo te llegó a tener algún problema? No, no, yo me trabajo bien Es un punto a tener en cuenta Es un olvido benigno Otra cosa importante es Cuando lo que no nos acordamos es lo reciente Es un punto a tener en cuenta Entonces viene la familia y te dice No, mi abuela No, no, doctor Mi abuela está perfecta la memoria Porque ella se acuerda dónde nació El vecino de frente Pero no sabe qué comió ayer Eso Que uno lo pueda observar No, se acuerda todo lo de antes Nosotros vamos perdiendo la memoria De lo más reciente a lo último Entonces eso Sí te tiene que llamar la atención O sea, eso no es normal Inclusive puede ser algo Para tener más en cuenta Para determinadas demencias O trastornos cognitivos Cuando la queja Viene del paciente Generalmente es algo más benigno Cuando el paciente dice No, no, yo no tengo nada Eso es más grave Que son al contrario De lo que la gente piensa No, viene el paciente No, a mí no me pasa nada Ellos me traen Eso es un punto Digamos, una alarma Un punto a tener en cuenta Eso sí se asocia con otros signos Como trastornos de conducta Problemas con el sueño Pacientes que a la noche No empiezan a dormir Bueno, eso puede llamar la atención Para tener en cuenta Que podría llegar a ser Un deterioro mayor Bueno, lo que la gente conoce Como Alzheimer El Alzheimer es una demencia Y es un tipo de demencia Hay muchísimos tipos de demencia No todas las demencias son Alzheimer Y una cosa importante Para definir Es que demencia no es locura Muchos pacientes dicen No, pero mi papá no está loco No tiene nada que ver La demencia es cuando La pérdida de estas funciones Es de tal magnitud Que ya el paciente No puede hacer ciertas cosas La pérdida de余 Luftwaja La pérdida deت La pérdida de Baaret La pérdida Gracias.